hola chicos bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de mxgp 2019 en el vídeo de hoy vamos a jugar en mxgp chicos en el vídeo anterior de mxgp visteis como estaba indeciso en mx2 y mxgp y os dejé con la intriga chicos os doy mi palabra que estamos en mxgp y deciros que ahora mi equipo no tengo ni patrocinador o sea no tengo ahora no tengo patrocinador simplemente es mi equipo y es rockstar husky se llama más bueno vamos para la carrera chicos estamos en lo que he escogido esta carrera este circuito porque me gusta bastante los tramos que tiene desniveles muy bruscos muy alto muy bajo muy alto muy bajo y me gusta bastante así que bueno vamos para allá la salida se me da muy bien en este circuito bueno no la salida porque tampoco depende del circuito simplemente la primera curva las hacen muy bien así ahora se nos da bien como veis la moto husbarna hay muy guapa la moto nos la dan ya de fábrica mejorada al máximo pero bueno que baje la barra por favor voy con mucha ilusión por probar la moto que por cierto hay muy muy chula ya como como le da hoy duro y podríamos hacer el hold shot no lo hemos hecho si hold shot para guillem reader chicos bastante bien nada chicos bastante buen comienzo le bajo la dificultad porque me estaban machacando quedaba siempre último porque ahora juego menos porque no que me he iniciado a forna que por cierto ahora ya tendréis muchos más vídeos de forna aunque porque esa no sé cómo le saco más chicha le saco más contenido al forna eso sí hoy si estáis viendo esto que es martes si martes me veis creo que si es que ahora estoy indeciso si esto lo estaréis viendo el martes o el miércoles porque subiré un vídeo diario porque porque martes mañana empiezo con si lo estáis viendo martes miércoles bueno martes empiezo clases virtuales y mis padres no me dejan jugar en tres semanas como si fuese al colegio y sólo puedo entonces sólo puedo ir sólo puedo jugar en los fines de semana de sábado domingo y entonces hubo un vídeo diario métodos porque así prefiero subir un vídeo un vídeo un vídeo un vídeo un vídeo jugar jugar un vídeo un vídeo que subir dos vídeos dos vídeos pasa un tiempo hasta que puedo volver a jugar grabo dos vídeos dos vídeos dos días o tres me espero otra vez y así os da más tiempo de ver mis vídeos tenéis uno al día desmentalizáis de que no tenéis que ver dos sí bueno tampoco se obligó no pero si decís mira va a subir un vídeo que me he hecho voy a verlo que sí que sube un vídeo al día y nada chicos lo haremos así ahora simplemente por eso porque sacaré menos contenido pero eso eso si me dais los contenidos un poco más sosos es básicamente porque voy más a lo rápido a tener mucho contenido acumulado para ir poco a poco desolviendo desolviendo y luego ya acumular desolviendo así así todo el rato porque si no nos quedamos sin contenido no chicos pero bueno puede costar bastante pero voy a seguir la serie de haciendo heart en duro que os ha gustado mucho hombre yo si no os lo digo en serio no por nada sino porque lo haya subido yo y aparte el vídeo editado muy chulo por ciento y a verlo si no lo habéis visto en mi canal heart en duro barra mxgp 2019 playground os podéis ir a ver chicos lo podéis ir a ver pero seguiré la serie aunque de zonas de en duro no he visto ninguna más que esas las que visteis en el vídeo pero iré descubriendo me va a costar más pero lo hago por vosotros ya que os gusta mucho y subir un vídeo sólo podré uno porque ahí ya no puedes hacer nada más y es que en el editor de pistas hay tres no cuatro tipos de modalidades uno es océano que es como una playita otra es ribera que es como un sitio de piedras con césped y un montón de árboles otra es el bosque y otra es el desierto y de ahí en las zonas en las que no esté haciendo el editor de pistas pues lo que estaré haciendo será básicamente será básicamente hacer un poco de enduro pero nada el vídeo será muy corto y eso chicos pero bueno no sé por qué estoy hablando de esto de ahora chicos no ahora vale no voy a subir tanto contenido de monster energy supercross simplemente porque esto porque ahora no tengo tiempo y en plan a ver de monster energy supercross todavía tengo mucho contenido por subir y ahora quiero acabar de rasparle todo el tema al mxgp y luego ya vamos con todo lo otro nada eso chicos también tengo un tipo de contenido oh qué curvita hay la que me acabo de hacer tengo un 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 contenido pensado es que sabéis vale bueno tengo dos contenidos porque ahora me acabo de acordar bueno cuatro pero dos bueno no lo voy a decir esto lo haré en dos juegos en mxgp 2019 y monster energy supercross estos dos juegos tienen una gran ventaja en el que puedes hacer imágenes o sea miniaturas también podríamos decir o cinemáticas vale haré un vídeo especial en mxgp 2019 cómo hacer cinemáticas y otro de mxgp 2019 cómo hacer miniaturas y luego lo mismo con monster energy supercross un vídeo de cómo hacer miniaturas en monster energy supercross y un vídeo de cómo hacer cinemáticas en monster energy supercross vamos cuatro vídeos por la cara y bastante fáciles de hacer y que os pueden ayudar bastante si tenéis un canal o simplemente queréis hacerlo para instagram o subirlo la historia o para vosotros o simplemente por verlo y estar ahí un rato con unas palomitas y con eso quiero daros un tipo de contenido y es que puede estar bastante bien puedo subirlo bastantes veces posiblemente infinitas y lo que quiero hacer es subir carreras pero solo la cinemática por qué cinemática es esto que te va dando cortes en la cámara se te ve aquí pim pam pero bueno no sé cómo explicarlo sabéis al principio los vídeos que pongo me pongo a mí a la izquierda del casco por lo mismo pero que se me vaya viendo entero en el vídeo con cortes y todo el tema y eso y así puedo hacer en todos los circuitos del juego y luego normal como estoy diciendo ahora en todos los circuitos del juego también lo quiero hacer comprarme un collarín collarín que nunca me he comprado y más tipo de contenido que todavía nunca he hecho jugando con todos con alguno de los pilotos de más conocidos de mxgp y también jugando con diferentes equipos barra patrocinadores en realidad no igual pero bueno podría subirlo también y luego cuando se me acabe el contenido subiré vídeos sin comentar ni se me escuche la voz simplemente carreras así tal cual pero sin voz si puedo poner un poquillo de musiquilla y ya está chicos y así pues vamos cambiando de contenidos monster energy supercross que todavía me quedan mucho me tengo que comprar muchas motos todavía mejorarlas al máximo comprarme collarines cascos nuevos ahí te dan muchas cosas exclusivas jugar todas las pistas del juego acabar en modo trayectoria unas cuantas veces y muchas más cosas que ahora no me acuerdo si es que me acuerdo y ya cuando se me acaban otros contenidos intentaré hacer bueno también tengo pensado subir un vídeo de editor de pistas de cada uno de los dos juegos de motos de monster energy supercross y mxp 2019 uno de cada o sea de los dos contenidos sacaré un vídeo para cada contenido obviamente de editor de pistas vale luego ya cuando se me acabe el contenido de los dos que ya queda poco pues lo que haré básicamente será básicamente será pues subir eso y ya está bueno da igual chicos este ha sido el vídeo espero que os haya gustado si es así hacernos ir con un gran like nuevo patrocinador y equipo rockstar husky nos estaremos viendo en el siguiente vídeo adiós adiós